Bienvenidos a otro capítulo más de Papá Manitas Hoy vamos a hacer un florero con una botella de vidrio Bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar Una botella de vidrio de esta de agua mineral que en cualquier bar podéis conseguir una Un poquito de cuerda de cáñamo Unas pinturas en spray en nuestro caso de color dorado y de color negro También vamos a utilizar la pistola de silicona que aquí la tenemos Un poco de cinta de carrocero como esta y por último para limpiar la botella de pegamento que tiene la pegatina y polvo y tal vamos a utilizar alcohol de limpieza Así que vamos allá Lo primero, limpiar la botella bien limpia Dejamos que esté, vamos, impoluta como es este caso, veis, está toda bien limpia entonces ya está lista para pintar Cogemos el spray dorado y le pegamos una manita de pintura Venga, este es el aspecto que tiene la botella después de pintado ¿Vale? No la hemos pintado hasta abajo porque abajo luego la vamos a adornar Así que ahora vamos a dar la segunda mano Vamos a prepararla y lo que hemos hecho es coger una ramita de perejil y la hemos pegado a la botella y ahora con la cinta de carrocero hacemos trocitos pequeñitos le damos la vuelta y hacemos como un circulito como el que tengo aquí y lo pegamos detrás de las hojas de la ramita de perejil para que así la rama se quede pegada a la botella y cuando la pintemos se quede todo del color de la pintura excepto el trozo donde está la rama de perejil ¿Vale? Así que con cuidadito lo pegamos Ahí, eso es ¿Vale? Y así el resto de hojitas lo mismo ¿Veis? Ya están todas pintas Así que ahora cogemos el spray negro y le pegamos una manita de pintura Bueno, aquí ya está La hemos pintado, se ha secado hemos quitado la rama de perejil y esta es la apariencia que tiene la botella Bueno, ahora vamos a acabar de adornarla ¿Cómo? Pues con la cuerda Cogemos nuestra pistola de silicona le ponemos silicona a la botella cogemos la cuerda y la pegamos Así Y empezamos a darle vueltas Tan sencillo como eso Ya lo habéis visto en otros capítulos que también lo he hecho y es muy fácil de hacer Vamos añadiendo silicona al principio en una cantidad generosa y trozos pequeñitos y cuando ya hemos dado varias vueltas pues entonces ya lo único que hacemos es dar vueltas y de cuando en cuando un poquito de silicona para que no se despegue y ya está hasta que quede poco para acabar y entonces volveremos a poner silicona cada cierto trocito en corto Bueno, aquí ya hemos llegado al final así que cortamos la cuerda pegamos la silicona pegamos silicona, perdón le ponemos la silicona y pegamos la cuerda Eso es mejor Así Perfecto Y ya tendríamos la botella acabada Una tarea fácil de hacer rápido y con un resultado muy bonito Bueno, ahora hay que buscar una flor para ponerlo y dárselo a la persona que nosotros queremos Y aquí tenemos la florecita Bueno, espero que os haya gustado Chao, chao Recordad si os gustó darle a compartir like suscribirse y comentar Y ahora me voy a velocidad absurda a por el siguiente capítulo ¡Un besudo! ¡Suscríbete! ¡Un besudo!